Nos estamos acercando al final de este programa de Ola Mendoza, pero antes está nuestro compañero Pablito Gamba con algo que es un clásico en esta temporada. Hablamos de las escuelas de verano y de esta actividad tan linda de las colonias de verano. Me corrige aquí nuestra productora y esta actividad tan linda para los chicos que no es que han arrancado en estos días. Hay algunos que hace bastante arrancaron, pero bueno, se vive con fuerza y más en estos días de calor, ¿o no, Pablito? Sí, es así. Y lo dice el tema. Escuchen, chicos. Díganme si con ese tema no les da ganas de venirse a la colonia de verano, quedarse aquí con los chicos, pasarla bien en la pileta. En minutos nada más abre la pileta y este tema dice, llegó el verano, hay que disfrutarlo, hay que bañarse, quedarse aquí, relajarse, disfrutar, vacaciones. Y la verdad que se hace difícil poder hacer notas en este contexto, pero vamos a tratar de volver a la realidad que es tener que hacer la nota para informar, ¿no? En este momento estamos con Miguel Escobar, que él es coordinador del área de recreación y deporte, bueno, de Loncullo. Bueno, gracias por recibirnos. Sin duda hay mucha actividad aquí, muchos niños con ganas de pasarla bien. Exactamente. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por venir, primero que nada. Estamos, sí, viviendo un verano muy lindo, muy intenso. Estamos volviendo a números de niños. Tenemos en este momento en la colonia más de 600 niños. Es una colonia de verano muy grande, con un plantel de más de 40 profesores. Y bueno, empezó el 13 de diciembre la colonia y estamos a full, así hasta el 18 de febrero. Claro, sigue hasta febrero. ¿Qué actividades realizan los niños para que sepan los padres? Bueno, en principio hay actividades diarias y actividades especiales y después hay actividades programadas. Las actividades diarias son las que los profes programan las cantidades de juegos, toda la actividad que se realiza propiamente en el día. La actividad programada, es la actividad que se plantea antes, por ejemplo, los campamentos. Hoy, por ejemplo, estamos de pernocte con los grupos de 9, 10 y 11 años. Pasaron toda la noche, ¿no? En carpas, los chicos acá, la verdad que la han pasado espectacular. Exacto, sí. Hoy, este pernocte han venido 117 niños y niñas y, bueno, pasamos una linda noche, a pesar de que llovió, anoche como a las 10, 11 de la noche estuvo lloviendo, pero bueno, aguantamos bien la tormenta y pasamos una linda noche, por suerte. De todas las edades vienen, ¿no? Desde 3 años en adelante. Exacto, la colonia recibe niños de 3 años a 17 años. Esto es particular, porque en realidad uno piensa por ahí un niño o una niña de 17 años que quiera venir a la colonia de verano y se trata de que hay un grupo de adolescentes que va entre 3 y 17 años, que es muy activo, que hace muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos vamos de campamento con este grupo a Villa Langostura todos los años. Ah, bien, bien. ¿Este año lo van a realizar? ¿Cuándo el viaje? Exacto, el 3 de febrero nos vamos. El 3 de febrero nos vamos por 7 días a Villa Langostura, al complejo que la universidad tiene allá junto al lago Nahuel Huapi. Miguel, es muy importante, y esto lo veo en la cara de los chicos, es muy importante la actividad, de la creación, teniendo en cuenta también este contexto de pandemia, ¿no? Sí, venimos de esta post-pandemia, como si se hubiera terminado, en realidad tenemos que seguir teniendo cuidado porque en verdad seguimos, pero venimos de este contexto de post-pandemia en donde hay una necesidad muy grande por parte no solamente de los niños y las niñas, sino también de las familias, de empezar a tener esta vida normal en cuanto al deporte y en cuanto a la recreación. Entonces la colonia tiene una postura este año cuando empezamos a trabajar con la colonia por allá por agosto de este año, empezamos a trabajar en esta línea de trabajo, en esta postura de que la recreación, el juego es muy importante. Es bueno destacar esto porque muchos padres por allí tienen miedo de mandar a su hijo, quizás porque es muy pequeño, a las colonias de verano, pero hay que llevar tranquilidad, ¿no? Y también tener tranquilidad en la forma de trabajo que utilizan, ¿no? Exacto. Se trabaja, acá trabajamos muy minuciosamente con estas cosas. Las edades para nosotros son muy importantes, más allá de que nos organizan la colonia, tener los grupos por edades. En este caso, 3, 4 y 5 años que están haciendo su primera experiencia en colonia. Bueno, para nosotros es muy importante tenerlo esto bien mentalizado, bien pensado, bien planificado. Elegir el personal adecuado, elegir a los profes y a las profesoras que van a trabajar con el mejor ojo que se pueda, basados en la experiencia, basados en la experiencia propias que ellos mismos tienen, en sus carreras, en lo que los profes vienen trabajando para poder asegurarnos, digamos, de tener un muy buen verano con esos, especialmente con esos grupos, que van a empezar a los 3 y van a terminar a los 17. Bien. Claudio, nos quedamos con las imágenes de los chicos y te agradezco desde ya la entrevista y habernos atendido en este lugar y, bueno, que les vaya muy bien durante toda esta temporada. Bueno, no tenés por qué. Muchísimas gracias a ustedes y están invitados para cuando quieran venir. Gracias. Claudio Escobar, Miguel Escobar, perdón, es el justamente coordinador de recreación y deportes de la Uncuyo. Ya están listos los chicos, se están tomando el desayuno. A ver, chicos, un grito de los hinchas de River. A ver, quiero ver quiénes son hinchas de River en el lugar. Hay varios. Mira, mira. A ver, los hinchas de Boca, ¿dónde están los hinchas de Boca? Eso hay menos. Hay menos, eh. Hay menos, chicos, le digo. A ver, hay pocos, eh. Sí, sí, sí. Y los de San Lorenzo, me dicen acá, ¿hay hinchas de San Lorenzo? Nadie. Se va. Se va nadie. Perdóname, pero hinchas de San Lorenzo, ¡ay! No, Sebastián, pero vos no estás ahí, estás acá. Y bueno, y bueno. Pablito, mirá, lo que has hecho... Llegan enseguida, llegan enseguida. Quédense tranquilos. Bueno, acá en el canal somos mayoría, así que disculpame. Lo lamento un montón. Y lo que has hecho, Pablito, insisto, es un fiel reflejo de la realidad. ¿Cuántos hinchas de San Lorenzo hoy en Mendoza? Mucho. ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? Ponele. ¿Y cerrá ahí o no? No, bueno. No, pero hay que darle chance. Hay que darle chance. Totalmente. Hay que darle chance, Agustina. Lo bueno y importante, más allá de los clubes, chicos, es que los chicos están con muchas ganas de compartir esta escuela de verano. Hasta febrero tienen, miren. Atrás mío tengo las carpas, se han quedado toda la noche, la han pasado espectacular. Y de aquí se van a la pileta, así que imagínense las ganas de disfrutar de estos chicos. Qué lindo, Pablito. Gracias por este móvil. Hasta enseguida.